Se da la partida de la última del programa. Va saliendo a tomar la punta por el centro de la pista Crazy Francesca. Por dentro lo hace Drupi Débil, cerca Pimentel. A continuación se viene ubicando, ganando terreno, Christianity. Así recorren los primeros 300 metros. Drupi Débil por segunda línea va dominando. En el segundo lugar va quedando por el centro Crazy Francesca. Tercero mejorando Charlie Brown. En el cuarto lugar Christianity, quinto cerca Jibarito. Luego han dejado abierta reserva Pimentel. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros. Jibarito por cuarta línea va alcanzando y va dominando. Segundo Drupi Débil. En el tercer lugar cuarto Charlie Brown, quinto Pimentel. En los últimos 250 Jibarito por fuera en la punta. Jibarito lleva un cuerpo de ventaja. Segundo Drupi Débil, tercero Pimentel. En los últimos 80 Jibarito adelante. Jibarito dos cuerpos de ventaja. Segundo Drupi Débil. Jibarito primero y llegaron. Segundo Drupi Débil. Tercero reserva en línea con Pimentel. Luego Charlie Brown. A continuación Aurora Boreal. Más atrás Starman. Christianity. Crazy Francesca. De Colero Enterprise. Gana la última del programa. El número 4 Jibarito. Con la monta del jinete Renzo Rojas. El número 7 Jibarito. ¡Gracias!